Música ¿Les escucha el vino para estos dos cabrones? Sin más preámbulo, este es el quinto aniversario Es tiempos de guerra y todos vamos a gritar Speed, escupe, speed, escupe, speed, escupe Se dice que no hay rival pequeño No me digan ¿Qué pasas de verga, Héptos? ¿This nigga? ¿Para mi primer tiro en speed, nigga? No hay pedo En mi barrio tú pasas notorio por tumbar a big niggas Y para que no haya un malentendido Yo lo dejo bien tendido ¡Párese, puto! Si yo le echo la mano a este vato Yo tengo corazón Hoy vine a hacerte un paro ¡Cardiaco! ¡Mex City, qué tranza! ¡Qué tranza! Me pusieron contra Carlos Zapata Tú eres el que Héptos manda a hacer un jale, cabrón Ya lo supe ¿Visor? Tú le haces los trabajos, güey Yo soy un super ¿Visor? Hoy es tu Doomsday tos de Luthor Visor, un Batman en tu brain Ni a ver si eres súper Visor Y los que no me conocen Solo vinieron a ver si el homicidio Y los que ya me conocen Solo vinieron a ver un homicidio Güey, aquí en el DF yo me siento en casa Pero hoy siento que traiciono a mi raza Héptos Carranza Me trajo a México a matar a Zapata Y a mi no me tires de apariencias, güey No seas tonto Entre yo y este güey nos parecemos a todos los integrantes del grupo Bronco ¿O qué vas a decir que no, cabrón? Guante negro y se murió mi amigo Así no queda, güey, es que no y que no Real reconoce real Hay honor entre nosotros los locos A los que con el ojo sabemos si está completo el ocho Una pistola atuena afuera y con la oreja distinguimos el calibre del plomo Pero a ti, güey Yo no veo el dolor en tus ojos Pa' que entiendas el colmío Te tumbo los dientes adentro de un oxo Ya no vas a poder hablar español, güey Ahora, ¿quién es el motherfucking pocho? Ok, ¿te crees muy salsa? Yo soy Juanito Alimaña Juanito lo daña Con la misma bala que le pegó a Chavita Cabañas Necesita un salvador contra mí Tu tiempo se derrite, güey Yo soy salvador, Dalí Pierde sufre Yo le pongo sufre al azufre Azufre squad Tú eres el mero, mero de esa onda Eso no es nada Sangre por sangre No es la primera vez que un negro mata a Montana detrás de unas barras Sangre por sangre, bars Vengo a sacarte de onda Carlitos Fucking pompa en tu espalda Crucito No despertaste con el pie derecho Miclo Ya estás muerto para mí Es la venganza de Juanito Y me dijeron, Juan Sárate En México no les gustan los gumbars Dije, fuck Lapis Juan saca la punta Y boom Ahí muere Dije, fuck Lapis Juan saca la punta Y boom Ahí muere Juan Sárate Que tranzas ¿Se escucha chido, DF? Checa Mi hobby es aplastar hobbits, homie ¿No lo habías notado? Yo de aquí me voy pa'l lobby Tú te vas pa'l lobby Tuario Pedí al más heavy de aquel lado ¿Y me traen a este? Paro Yo no soy el blandito, blanquito de lobo este Pario Al contrario Al contrario Soy el perro más bravo que el lodo este Pario Namaste Contravisor Ya mamaste Venir hasta aquí para qué Si no tienes el carácter Juan Sárate hoy de karate Caes al piso, güey, cálate Traje la negra en la cintura Como pinche sensei de karate Dos cuernos en tu frente Te vuelvo capricornio La vida hoy te puso de frente al demonio Este puto no pega aunque estrellas en la telecopio Fuck that Dije que este puño te pega y te deja viendo estrellas como telescopio Ves, a mí me sale fácil, natural, toda esa bullshit A ti fluir te cuesta un chingo como el enganche de un porche Hoy me siento como tu perra madre el 24 de diciembre en la noche Porque le meto caña y dis Frutas mi ponche El no da una, solo plagia Lo mío si da, contagia No ocupamos saber trucos los que nacimos con magia Llama a una pinche ambulancia y vas a morir de hemorragia Si pongo el cuchillo en tu pecho ¿No es el tatu de Mexa Mafia? Voy con machete en mano, puto me siento spinal Y este asesino instinto de mutilar tus barras Tu mierda aquí no suena, olvídate de esas vainas Me ganas pura verga como fiesta sin jainas Soy hijo del R.A.P., ¿te queda claro, hijo de perra? De lo real, graf, break, DJ, esa mierda No hablo de real, graf, si digo que a tu carrera Acabo de dejarle una pinche marca bien culera A MC se hago pujar como si fuera una partera Y mandaría a la hoguera tu cantera entera Espera, puedo meterle ingenio a la pinche frase más pitera Como que, tu ruca Juan es puta Porque se acuesta con cualquiera No, dije que, tu ruca Juan es cutia Se deja caer con la bandera Y es que si yo saco el peine Este pinche pedo barder Hoy va a rodar tu calaca No estoy hablando de Ghost Rider Porque esperan de mi, more Habilidad en cada frase Puedo dejarlo en el hospital con las frases que ayer me grabe Fuck that Dije que por ahí me peinaron una cosa lamentable Que te dicen de mi, more, por tu romance con un Ghost Rider No hablo de que estaba en un hospital convaleciendo Cuando escribió esta madre Cuando afirmo que sus barras las escribió grave Fuck that Cuando eres bien verga Nunca creen que uno solo fluye So no, wey No es el gravedad Yo te estoy bajando de esa puta nube Estamos jugando peso por peso Wow, wey Esa de fiestas sin viejas Él sabe muy bien de eso El mejor disco que tiene este pendejo Es uno pirata de José José que compró en el metro Está bien vergas, wey Yo también lo tengo Wey, el pinche Farus te dejó chupando Farus Te burlaste de la música de Farus Pero pa' un fin con Farus se la chupa al Farus Se mamaron, wey Batallaron Pasó medio día y grabaron tres rolas de amor enseguida Ahora el visor Ahora el visor tiene un chingo de morras por toda su gira Corazones en su foto de perfil todo el día Quieren condón, sin condón, una orgía Se pelean por él hasta prima con prima Ninguna ruca por virgen o puta en su puta vida ¿Ves lo que te traje? Corbata colombiana bien vestido Cuando salga tu rola nueva no estás vivo Porque todos saben que antes muerto que es sencillo A este fusi lo dejo fácil, fusilado Tienes un nombre respetado Pero yo cacheteo sick Yo soy Kobe maldonado contra un pobre marginado Yo lo veo como correo con dinero de spit Otro sobrevalorado Yo soy muy Thai, muy chico, muchos multis mutilado No paro ¿Saben por qué lo dejo muerto así parado? Porque Zapata prefiere morir de pie que vivir arrodillado ¿Quién gana? Carlos, Zárate No me duran si pierdo la paciencia Manos de piedra Qué terrible mi moral es cuando tumbo las barreras Carlos, Zárate, Durán, paciencia, morales ¿Te hace falta ver más box, Joto? Es pa' que sepan si hablo del punch no es puro coto Y este güey tiene el swag del típico cholo de pueblo Está entre Kit Frost y Rick Ross cantando nieves de enero ¿Y cómo vas a ser cholo, güey? Si en Cali no has pisado en tu vida, marica Pero después de esta acogida lo consideran mía Califas A mí me gusta el drama Hoy los moros van a conocer a Don Bergas Y una cien tijuana Que es un pinche cholo para el piojo Herrera Bienvenidos a las ligas mayores Ando en tu cuadra angular con un big bate Yo soy el big poppy Y este vale será el de la bala será Tú no vales, Venezuela Miro al cielo, luego tiro Soy Fernando Valenzuela En tiroteo soy pelotero Tiro curva Pinche tambor Cabrón Parece rumba Ya te sudó, cabrón Parece zumba Arma del traficante Si hago ruido pa' mi carnal Chingada madre Este lo aturda Yo lo veo muy verde Parece que ando la jungla Con lentes de visión nocturna Yo soy un crack Riquelme con los pases No te pases Maradona, droga Te toca el tuyo El cromo te refleja Carlos ¿Te ves? M10 en tu boca Junior Y me dijeron Juan Zárate En México no rapees en inglés Y cuidado con este muchacho Tira directo el vato Si tira directo me agacho Le punto uno de abajo F*** otro arriba del brazo Le tiro par de plomazos Y parezco a Cuauhtémoc Blanco Después de meter un golazo Juan Zárate Este puto no tiene una 38 Ni una 40 Este puto tiene como 38 40 Y aún sigue pagando renta Este puto Este puto no tiene una 38 Ni una 40 Este puto tiene como 38 40 Y aún sigue pagando renta Yo ni tengo mascotas Pero salgo a dar el rol Con un perico Y dos perras Este puto Las únicas drogas que tiene Son en Famsa Y en Electra Checa Va, las tentran Te hacen rebotar las tetas En cámara lenta Como en la de Sky Movie A la puta Carmen Electra Mi flow espectral Mientras Tu vieja me abre la bragueta Me saca la verga Y empieza a sacarme la crema Moviéndole muy rápidamente La puerca Se siente Big Metra Yo ando encima de las nubes Como el gurú con inspecta O fumando con mi secta Oyendo el nocturnal de Jelta Pa' mi todos son insectos Me siento como Vegeta Tus flows como tenis dada Yo los usaba en la prepa Acá la pelas Pinche y feica Y conmigo no andes mamando Que eres bien pinche violento Porque soy como Van Damme Tengo puro contacto Sangriento De este lado del charco Hay morros que hacen micro abierto Y le pegan más pinche cerdo Que tu crew de viejos muertos Sin pedo Supero Subverso Superflow No vengas de patriota Puto Esto no es el Super Bowl A mi no me cuesta nada Ser pomada Tu manada Siempre salen con mamadas Por eso pa' mi son mecos Hoy vas a salir juido Destruido por mi fluido Azufre es la pinche merca Lo más hardcore que has oído El nombre de tu click Pa' mi no tiene sentido Si lo más rudo que has hecho Es mandar videos de gemidos Después de esta putiza Marcharás en pro del muro Lo tuyo asusta Puro morro Eso es la movie del conjuro Tú un rudo lo dudo Contra visor nadie pudo Hasta parece que es domingo ¿Por qué? Porque escupo bien pinche crudo Tu respeto en las batallas Es como un pinche cable roto ¿Sabes por qué, Joto? Porque va a ser corto Esta zurda es como un dealer Pone tu nariz en el polvo Esta derecha es como un disco Del charles, güey Te pone a dormir en corto Tu jefa aún se arrepiente De no haberse hecho un aborto Te ve y dice Chinga, hubiera cogido por el orto Chinga, hubiera cogido por el orto Yo ya estoy en otra fase No me impresionan pinches pochos Ya superé el nivel de los güeros Como Kakaroto Ching Dice que estoy viejo Pero le caigo bien a las viejas Le mandé un video de gemidos De su pinche vieja Vida bohemia Modelo la negra Soy un indio con corona En una carta blanca entre dos X Escribo mi victoria Bohemia, modelo ¿Estás entendiendo, niño? Te estoy tirando más cerveza Que tequila al gino ¿Ves el impacto de mi style, boy? Una botella estrella en tu cabeza Parece que tiene el casco de los cowboys Ando en una armada Con gente armada Arman mano a su alma Da En un mano, mano Mal, mal, da Ah, maldad Tengo tu ángel de la guardia En guardia Balas no paran Como armas de los hermanos Almada Hermanos Almada Fernando Mario Neta Armas blancas Controlan armas negras Como marionetas Y tu último round Lo sentí Miento Yo no tengo sentimientos Travieso Bala en frente Ah, travieso Claramente Ya vieron que sé mentales Es mi tercer batalla Tengo un chingo de chavos Sé mentales Cala Verás que Cala Verdad Nueve en tu cara Verás Monjas incadas Velás y Cala Verás I got two forties on me like P-Y-O-B Perdón Rapeé en inglés Ellos también rapean en inglés Pero no igual a mí Lo escucho Noto Río No es B-I-G Yo tengo barras Entre barras Como Un VIP Y si se trata de skill Contra skill Fucking Juan Dejas temoro En crisis Vas a ver Barril tras barril Parece que está jugando Donkey Kong En modo difícil ¿Sabes qué, güey? Te odio más a ti Que a los pendejos Que todavía preguntan Si las batallas Son escritas No te creas, güey Odio más a esos maricas ¿O qué? ¿Quieren ver un 4x4? Ando en un doble carril En un 4x4 Con dos de doble Barril Para que vean El 4x4 Este güey va a sacar Un disco de Trap, rap, raro, vips Noventas ¿Cómo vas a hacer Trap si tu rap Está atrapado En los noventas? Saco la 50 Y la 40 Y la sumada Estás atrapado En los noventas Fuck, man ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y me dijeron Juan Zarate Par televisor Par televisor Es pura pantalla Otra puta batalla Que no me dan Puta batalla Para la cuaresma Hay que dejar de mamadas Vine a dejar en claro Quien controla Traigo puro beef En Semana Santa ¿Ya supieron Quien soya? Y este cabrón No se raja Pero cada round Juan lo raja Ya saben Cómo son Los masoquistas Después de esta batalla Tus fans No van a dar la cara Por ti, güey Pero ya saben Cómo son los zapatistas Yo no vengo A batallarte Por respeto Vine a hacer el reto A todos, güey No fue indirecta Fue directo Barras como la basílica Te mueven el templo Balas como latas De Red Bull Te vuelan los sesos Vine a tumbar el techo Vine por una rusa De tu ruca No la tomes de pecho Vine a poner El piedra de azufre En el blunt Que me fumo Vine a dejar Una cortina De humo Pa' que la banda No vea Que sus raperos Favoritos Se le rajan Al rumbo Es Juan Sárate El puto habla De mis discos Pero no se ha dado cuenta Que en el rap Es como mi sobrepeso Güey Ya dejé atrás Los 90 Checa, puto Yo soy uno De los tipos Más raperos Del mundo Que hay Si me preguntan ¿Quién soy? Un callejero Carnal A mí me vale Verga Tu pinche nacionalidad Que si eres de aquí Que si eres de allá ¿Sabes por qué? Me da igual Porque ni aunque fueras Dominicano Serías original Juan Tu corazón en mi mano Es el logo De Green Day Mi flow de otro planeta Lo escuchan puros Grises Empacadores de verde Que no son de Green Bay Este rabo verde Lo muelo Soy como un grinder Rapeas bien pinche Me quieres ganar No chingues Tú tan nil máscaras Yo tan metal fingers Los chistes Dan aplausos Pero esa mierda no sirve Si solo te escucha Puro perro Que aún ni tiene pelos O sea Puro cholo Escuincle Y hasta se sacerdote Porque te manda Al altar Si te casa Mando este chango Al espacio Como un puto De la NASA Soy un fan Del rap latino De los 90 Que tranza O sea Que pa' mí Está chido Ponerte el tiro De gracia Mi cuete Is loaded It's full of balas Le digo el Kid Frost Porque suena Arrasa Olvídate de Donald Trump O yo soy tu amenaza Porque soy yo el que manda Tu ruca mojada A casa Viste Traigo ese rap grueso Que provoca tu deceso El rap requiere deceso Y puede que aquí Tú no des eso Que hoy yo gané 3 a 0 Todos van a decirte eso Que este payaso asesino Todos van a decirte Eso Todos van a decirte eso Fuck that Fuck that Todos van a decirte Fuck 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 Hoy traigo ese rap por eso Lo tuyo está incompleto Bah Lo tuyo está incompleto Por eso no lo respeto Tu rap es como el desayuno De un cabrón Que tiene pedos De colesterol Puto Porque le faltan huevos Y a mí si se minchan Mis barras matan a la brava Tú liga No dije que como hinchas Mis barras bravas matan como Jú Ligans Yo no soy tú Nigga Así que páganos la barra La liga padre Los paganos Nos cagamos en Dios Barras Y es que ni aunque cargues un revólver Juan serías un bastardo Multiplicas sangre por sangre Yo conozco el resultado Hoy me siento como Cruz Candelaria Drogado Peleando con Paco Porque le corto la cara a Juanito Y lo dejo fuera del cuadro Fuck that